Hola que tal, bienvenidos a su canal, Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. José Abraham Boyer Medina y Manuel. 17 de octubre de 2022. Siendo aproximadamente un poco más de las 11 de la noche de ayer domingo dos jóvenes colisionaron sus motocicletas en las que se desplazaban en la comunidad de la Barbacoa próximo a Portillo en las terrenas donde ambos perdieron la vida. Se trata del joven José Abraham Boyer Medina quien residía en El Limón, el mismo se desplazaba en un motor marca CG cuando disponía a trasladarse a su residencia luego de salir de un hotel donde laboraba. El segundo fue identificado como solo Manuel, Chocolate, quien residía en las terrenas y según información del lugar el mismo aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando se desplazaba en una pasola. Según informan de quienes presenciaron el hecho a este medio de redes del nordeste que ambos chocaron de frente y las dos motocicletas quedaron totalmente destrozadas cuando se estos llegaban a las proximidades de la Loma de la Cruz. En el hospital 17 de octubre de 2022 La gente está perdiendo la cordura, en esta oportunidad nos llega un video en donde se aprecia como se entra a los puños varias personas en centro de salud. Fuentes reportan un incidente entre familiares en el hospital Aristides Fiallo Cabral, Seguro Social. Supuestamente varios miembros de esa familia se dirigieron al hospital a llevar un pariente enfermo y allí se armó el tremendo lío. Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Militares de Estados Unidos Visitan la zona fronteriza ante crisis que vive Haití. El gobierno canadiense entregó a la Policía Nacional haitiana 18 tanques con el fin de realizar despliegue policial para enfrentar las bandas que se adueñan del país. Dajabón Soldados estadounidenses llegan a la frontera entre República Dominicana y Haití para observar la entrada y salida de los nacionales haitianos ante la situación que vive el vecino país. De acuerdo con nuestro corresponsal César Montesinos, el comercio en la zona fronteriza actualmente fluye con normalidad en presencia de los militares internacionales que se encuentran apostados en la zona, quienes no ofrecieron declaraciones a la prensa. Junto a estos equipos, se encuentran también miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, y empleados de salud pública para dar seguimiento a las medidas de salud por los recientes casos de cólera en Haití. Se recuerda que el 14 de octubre. Estados Unidos redactó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para adelantar el despliegue inmediato de una Fuerza Multinacional de Acción Rápida en Haití para abordar la peor crisis de seguridad y salud de la nación en décadas. Un día después, el gobierno canadiense entregó a la Policía Nacional Haitiana 18 tanques, de los cuales cuatro ya han sido recibidos por las autoridades, con el fin de realizar despliegue policial para enfrentar las bandas que se adueñan del país. Los tanques que llegaron desde Canadá son capaces de resistir la potencia de fuego de las bandas del G9 que habían frustrado una operación policial destinada a desbloquear barremos. Los vehículos blindados de que disponía la policía tuvieron que retirarse. Desde entonces, estos vehículos blindados dañados por balas G9 han estado en reparación de la construcción. Los vehículos blindados dañados por balas G9, han estado en reparación de los de los vehículos blindados de que la MargаниеLouantine norteamán Los vehículos blindados dañados por alas G9셔서 le